¿Qué es el cuidado personal de los hijos? Mira, yo creo que me pareció bien porque la idea aquí es estar lo más informado posible. Yo, en lo personal, voy a tratar de divulgarlo con mis cercanos, digamos, porque creo que es un tema que hay mucho de no saber, digamos, de desconocimiento. Y creo que apostamos a ciertas cosas que no valen nada y que en realidad tenemos que apostar al cuidado personal de los hijos, que es el último fin y el gran fin de todo esto.